TAMBO BAMBINO MAGTATAS YAU ARMAIU APAMMUN TAMBO BAMBINO MAGTATAS YAU ARUNU APAMMUN TIA CALIANYAS TOY TOXCAN JINA CALIANYAS TOY TOXCAN CYARANGOLANYAS TOY TOXCAN BIRITILANYAS TOY TOXCAN UFALITA IWI FALA UFALA 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 UFALALALA IWI FALA UFALITA IWI FALA Bueno, porque la poesía para nosotros, mestizos occidentalizados, es creación verbal que se formaliza en la escritura. En cambio, para los pueblos originarios, es creación verbal que se formaliza en la música y en la danza. No se leía, se cantaba y se bailaba. Yo, ese recuerdo me contó, José María Liguera, estaba conversando y decía un poema, no podía estar sentado, se tenía que mover, no digo que bailara ya, pero tenía que moverse, porque eso era parte del lenguaje del mundo. Para hablar de ese proceso, quiero señalar solamente que la salida la logra construyendo una lengua literaria en que el espíritu del mundo humano indígena se verbaliza en un castellano que no es tal y que está transminado por la sintaxis del quechua, logrando reproducir no el lenguaje, sino el proceso interior del quechua hablante a través de una lengua inventada. Como dice textualmente Ariadna, yo resolví el problema creándoles un lenguaje especial a los indios en sus novelas, que después han sido empleados como horrible exageración en trabajos de género. Por eso, como escribe el peruano Tito Cáceres, la escritura de Ariadna, cito, es un castellano especial, modificado por la sintaxis quechua, parte de las múltiples inserciones de voces y expresiones propias delante, poetizadas para guardar la belleza primitiva y mística. El lenguaje narrativo de Ariadna es una construcción literaria, un lenguaje que busca hacer expresión lo más viva posible del mestizaje, de la cultura mestiza que es propiamente la nuestra, aunque se nos ha enseñado a negarlo, a ocultarlo, a rehuirlo. Pero el mestizaje es nuestra condición, entendiendo lo del mestizaje en términos de cultura y no en términos ya desechados de raza. Intenté convertir el lenguaje escrito, lo que era como individuo, un vínculo vivo, fuerte, capaz de universalizarse de la gran nación cercana y de la parte generosa, humana, de los opresores. El cerco podía y debía ser destruido, el caudal de las dos naciones se podía y debía unir, y el camino no tenía por qué ser, ni era posible que fuera únicamente el que se exigía con imperio de vencedores, escurriadores. O sea, que la nación vencida renuncie a su alma, aunque no sea sino en la apariencia, formalmente, y tómela a los vencedores, es decir, que se aculture. Yo no soy un contraculturado, dice Heredia. Yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla el cristiano y el indio, el español y el quechua. Déjame decir dos cositas. Primero que a mí me hace sentido, yo entiendo lo que... Yo no. Yo no. Yo no. Así sería el colmo del... del patudismo, decirle que me propongo aprender el mapumumum como un instrumento para hacer de nuevo. Yo tengo una hija políglota que dice no, este año voy a aprender más cubumumum, porque si soy un actor de lengua europea y he vivido muchos años en bandida, este muco... Bueno. O sea, el problema es de que tenemos que, como desafío... desafío político, histórico, identitario, reconocer cosas absolutamente evidentes como la que nos plantea vieja. la que nos plantea vieja. ¡Vamos! 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 Que en el caso de la traducción de José María, la primera edición lleva el nombre de Dioses y hombres de Huaruchirí, la de los Jesuitas también tiene el mismo nombre. Esta ya tomó el nombre de la edición del facsímil, digamos, del original, que es manuscrito de... Me parece que yo desgraciadamente no he podido estudiarla bien a fondo, pero porque en realidad era una... tiene que ver con la estipación de idolatría. Entonces había, de la estipación de idolatría, cada informe, que era como un informe al servicio de investigaciones, ¿no?, pero del rey, tenía instrucciones específicas y todas tenían un título que... A ver, a ver si lo recuerdo. Eran instrucciones, perfectas instrucciones como las encuestas que hacen hoy día para... para pedir opiniones específicas, ¿no? Entonces, esas son todas las ediciones que hay de esto, que a mí me parece que es algo increíble, porque es un tema difícil que yo creo que, tal como lo dicen en la edición de Millones y Tamoeda, tiene una calidad de oralidad muy especial en que se hace liviano leerla. Entonces, ese guay Yakuri, caminando de Uracocha hacia Cieneguilla, en el cerro por donde solemos bajar en esa ruta... Se quedó a dormir, ese cerro se llama ahora Latausaco. Mientras allí dormía, vino un zorro de la parte alta, y vino también otro zorro de la parte baja. Ambos se encontraron. El que vino de abajo preguntó al otro, ¿cómo están los de arriba? Lo que debe estar bien, está bien, contestó el zorro. Sólo un poderoso que vive en Anchicocha y que es también un sacro hombre, que sabe de la verdad, que hace como si fuera Dios, está muy enfermo. Todos los amautas han ido a descubrir la causa, los sabios, claro, de la enfermedad, pero ninguno ha podido hacerlo. La causa de la enfermedad es esta. A la parte vergonzosa de la mujer, le entró un grano de maíz, muras, saltado, un tostador. La mujer sacó el grano y se lo dio a comer a un hombre, y de ahí se produce una génesis. A mí me parece que José María vivía intensamente en cuanto poeta. Yo siempre lo sentí como un poeta, no digo sólo por los poemas que publicó en Catatay, verdad, que son muy pocos, sino porque su percepción general y su tonalidad expresiva es la de un poeta. Tu paz amaro, hijo del Dios serpiente, hecho con la nieve del Saljantay, tu sombra llega al profundo corazón como la sombra del Dios montaña, sin cesar y sin quinta. Tus ojos de serpiente, Dios, que brillaban como el cristalino de todas las águilas, pudieron ver el porvenir, pudieron ver lejos. Aquí estoy, fortalecido por tu sangre, no muerto, gritando todavía. Estoy gritando, soy tu pueblo, tú hiciste de nuevo mi alma, mis lágrimas las hiciste de nuevo, mi herida ordenaste que no se cedara, que doliera cada vez más. Desde el día en que tú hablaste, desde el tiempo en que te levantaste, en que luchaste con el acerado y sanguinario español, desde el instante en que le escupiste a la cara, desde cuando tu hirviente sangre se derramó sobre la hirviente tierra, en mi corazón se apagó la paz y la resignación. No hay sino fuego.